Hola a todos y bienvenidos los nuevos suscriptores que estáis viendo nuestros vídeos. En el día de hoy vamos a preparar una tarta de zanahoria muy rica a la que también le vamos a poner un poquito de manzana y unos frutos secos. En este caso le vamos a poner nueces y coco, pero la podéis hacer con cualquier fruto seco, con pasas, con pistachos, con el fruto seco que más os guste. Es una receta muy jugosa y le gustará a todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más mayores. Antes de empezar a hacer cualquier receta vamos a preparar nuestros moldes. Los podemos preparar con mantequilla y harina como toda la vida o con un spray desmoldable. Y también vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Para la receta de hoy vamos a necesitar 200 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de manzanas picadas en cuadritos pequeños, 200 gramos de zanahoria rallada, 3 huevos, 80 gramos de nueces picadas, 40 gramos de coco deshidratado, 180 mililitros de aceite de girasol, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita y media de canela y 1 cucharadita de clavos picados. Para empezar a hacer la receta vamos a poner en la batidora el aceite, el azúcar y los huevos y los vamos a batir muy bien. ¡Gracias! 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 Mientras la mezcla sigue batiendo vamos a poner en nuestra harina las esencias, es decir, los clavos, la canela y va además el polvo de hornear. Los mezclaremos muy bien y los vamos a agregar a la mezcla que estábamos haciendo con la batidora encendida. ¡Gracias! ¡Gracias! La mezcla ya está lista, huele riquísimo porque la canela y los clavos le dan un toque muy especial. Y ahora vamos a agregar la zanahoria, la manzana y el coco deshidratado, también con la batidora y batiremos hasta que se integre todo perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Zufa PAPA Frank La mezcla ya está lista. A continuación la sacaré de la batidora y le agregaré las nueces. Y esto lo voy a mezclar solamente con la espátula, porque las nueces son muy gruesas. En esta tarda voy a utilizar dos moldes, para que ya me queden las dos capas que voy a utilizar en el pastel. Los moldes los he cogido de 8 pulgadas, de 20 centímetros, y voy a repartir en ellos la mezcla lo más homogénea posible para que los pasteles me queden de la misma altura. He utilizado una báscula para que las tartas me queden de igual peso, y cuando las tengamos listas nos iremos con ellas al horno, que ya tenemos precalentado, más o menos 30-35 minutos, haciendo la prueba del cuchillo o del palillito, cuando esté limpio ya estarán listas. Con las tartas ya frías, es el momento de empezar a hacer la crema con la que las vamos a rellenar, y bueno, y a decorar también la tarta. En esta ocasión vamos a hacer una crema de queso y coco, y los ingredientes para esta crema van a ser 250 gramos de azúcar glas, 300 gramos de queso para untar, en este caso mascarpone, 60 gramos de coco deshidratado, y un chorrito de leche opcional. Para hacer el buttercream, lo que tendremos que empezar a batir primero será el azúcar glas y el queso. El queso tiene que estar bien frío para que la crema quede bastante así densa. Tengo ya los ingredientes puestos en la batidora, lo siguiente será encenderla, más o menos en velocidad media-alta, unos 10 minutos. Y a medida que va batiendo, echaremos de a poquitos de leche, si vemos únicamente que la mezcla está muy densa, porque si hace mucho calor, por ejemplo, es mejor no echar la leche. Y para finalizar nuestra crema, pondremos el coco deshidratado y batiremos un par de minutitos más. Cuando ya tengamos la crema de queso lista, será el momento de montar nuestra tarta. Yo cogí un plato giratorio para facilitar el emparejamiento de la tarta, y ya de una vez, una base o un plato que tengamos en casa. Entonces, primero pondremos un poquito de crema en el centro del plato, y encima de este poquitito, vamos a poner la primera capa de nuestra tarta de zanahoria. La centramos bien y presionamos. Y ahora pondré más crema de queso en el primer piso de la tarta, y pondremos el último trozo de ella. ¡Gracias! 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 Y ya está la tarta montada, y a continuación pondré más crema sobre ella, con toda la crema que nos ha quedado, y la emparejaré toda. Es cuestión de práctica y un poquito de paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Para decorar nuestra tarta de zanahoria, yo voy a utilizar unas plantillas, que esta la he comprado, pero también la podéis imprimir en un papelito y recortarla, por ejemplo, en acetato, con el motivo que queráis. Y para hacerle el dibujo voy a utilizar 20 gramos de cocoa y una cucharadita de canela. Estos dos ingredientes los voy a mezclar, y con ayuda de un colador o un sedazo, pondré esto por encima de la plantilla para que queden los dibujos en nuestra tarta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora viene lo más delicado, a ver cómo nos sale. Tenemos que coger la plantilla, por los laditos que más estén despegados de la tarta, y ponerla hacia arriba y retirarla con muchísimo, muchísimo cuidado, para que los dibujos no se nos dañen. Bueno, ha salido bien. Aquí todos han estado muertos del miedo mientras yo levantaba la plantilla, pero bueno, salió bien a la primera, no hubo que repetirlo. Y para la presentación he conseguido el plato con la taza del mismo motivo, simplemente pondremos la taza boca abajo, y la base de nuestra tarta queda lista. Espero que la receta les haya gustado, que la hagáis en casa, que no tengáis miedo con lo de la plantilla porque es más fácil de lo que uno cree. Y nada más, espero veros la próxima semana, darle me gusta si les gusta la receta, y suscribiros a mi canal porque cada semana os tendré una sorpresa nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!